Música Integrantes del Consejo Comunitario de Desarrollo de Segundo Nivel descubrieron un posible robo y mal uso de piezas de vehículo y maquinaria pesada que se encuentran en el taller mecánico municipal de Ixcán Quiché. De las informaciones que tenemos del mecánico dicen que le quitaron unas piezas a unos vehículos para ponerle al carro verde y a otros vehículos. La comisión llegó de forma sorpresiva al taller municipal donde localizó vehículos completamente desmantelados y los mecánicos no lograron responder sobre el destino de las piezas. Es un descontrol que ni nosotros somos mecánicos le podemos atinar porque todo eso está destazado, todos los vehículos y después no sabemos a qué destino están. Hay cosas que nos dicen que no está bien y ya lo hicimos ver en el consejo pero el alcalde da su versión porque él es el que ejecuta y todo es el que hace y manda. El control de este taller municipal involucra a las comisiones de probidad y finanzas integradas por los síndicos Miguel Arcángel Resinos y Diego Méndez. Uno de ellos prefirió abandonar esta comisión según el concejal séptimo. Miguel estuvo hace rato, ahí estuvo cerca de nosotros, ahí, pero solo se acercó, no se acercó muy cerca y aquí ya no se vino. ¿Huyó? No sé, no le puedo decir. Las autoridades comunitarias señalaron que el desorden en el taller afecta la infraestructura vial en las comunidades. ¿Por qué no hay buenas carreteras? ¿Por qué no hay buen mantenimiento? Por falta de las maquinarias que realmente están tiradas. Al cierre de la nota no fue posible obtener la versión del alcalde municipal Raúl Gutiérrez Ardón sobre los hallazgos preliminares de la comisión.